¿Qué es el juez Rodríguez? Rodríguez con la lupa, ¿viste? Tipo Sherlock Holmes. Bueno, la gran novedad es el nombre de lo que hasta ahora es Frente Progresista Cívico y Social. Sí, claro. Mucha épica ayer en las redes sociales con eso. Mucha épica con Hermes, sobre todo, porque volvió a adoptar el nombre que Hermes Wiener había en su momento propuesto para ampliar el horizonte del Frente Progresista, que es el Frente Amplio Progresista, que después se transformó en FAUNEN, ¿te acordás? Sí, exacto. Bueno, el FAP, el Frente Amplio Progresista, va a ser una de las alianzas que van a estar compitiendo en las próximas elecciones. Está compuesto por el Partido Socialista, por el PDP, el Partido Demócrata Progresista. El Partido Creo, que es el Partido Creo en Sueños y Nuevas Oportunidades, se llama. Yo lo hubiese llegado Creo, chico, pero bueno. El Partido Creo, liderado por Pablo Hapkin, en la ciudad de Rosario, por Franco Ponce de León, en la ciudad de Santa Fe. El Partido Participación Ética y Solidaridad, más conocido como Pares. El Partido Generación para el Encuentro Nacional, más conocido como GEN. El Partido Solidaridad e Igualdad, más conocido como SÍ. Todos los partidos que integraban ya de inicio el Frente Progresista, bueno, sumando al Partido Creo, que tuvo ahí unas modificaciones desde la Coalición Cívica en su momento, con la ida de Pablo Hapkin, entre otros referentes. Coalición Cívica, ARI, era en ese momento. El Partido Movimiento Libres del Sur, Partido Igualdad y Participación, que es el IP, Igualdad y Participación. Un sector de Justinian. Claro, Igualdad y Participación. Exactamente, Justiniany va a ser el candidato de Hapkin. Hapkin quiere a Justiniany encabezando la lista de diputados. Eso también es una novedad. Una novedad. No hay acuerdo. No hay acuerdo. Hapkin, el Partido Creo, dentro de lo que estamos viendo ahí, para, vamos a terminar, Radicales Libres, es el último partido, en realidad, un sector del radicalismo. La figura sería la de Palo Oliver la que encabezó. Palo Oliver, claro, por ejemplo, para encabezar. Hablamos de Leandro González en Santa Fe, de María Eugenia Smuk. Ojo con María Eugenia. ¿Qué quiere, por ejemplo, el referente del Partido Creo, el intendente de la ciudad de Rosario? Justiniany Smuk. Esa no es fórmula, en realidad. Cabeza de lista de diputados, Justiniany. Cabeza de lista de senadores, Smuk. Es lo que propone Pablo Hapkin, pero sobre todo con Justiniany en la cabeza. En la lista de diputados. Eso es lo que propone Pablo Hapkin. No hay quórum, aún. Con lo cual, acá podemos... ¿Por qué no hay quórum todavía? Se sabe. No, no es que no lo quieran a Justiniany, digamos. Pero bueno, Justiniany se fue del frente. Lo fueron del frente. Según Justiniany lo echaron, básicamente. Tuvo... Un interna muy fuerte con... Mucho encontronazo con Galassi, con Bonfatti en su momento. Algunos referentes del Frente Progresista reconocieron una gran pérdida en el Frente Progresista de un hombre de la talla, Rubén Justiniany. Finalmente, Rubén Justiniany que armó su propio partido, Igualdad y Participación, que tuvo una alianza en la Cámara de Diputados con Carlos del Frade, el Frente Social y Popular. Armaron el interbloque Igualdad. Bueno, esta vez no llegaron a un acuerdo. Hubo alguna ahí también, una intención de... Partido que metió la diputada más joven de la historia de la legislatura santafesina. Exactamente. Hubo un intento de ahí, de Rubén Justiniany y de Carlos del Frade, para uno encabezar la lista de diputados y otros senadores. No se pusieron de acuerdo, los dos querían encabezar a diputados. Bueno, finalmente no hubo un acuerdo en ese sector. El partido de Justiniany se suma a este nuevo Frente Amplio, Frente Amplio Progresista. Insisto con esto, el dato es que quiere un gran sector del Frente Amplio Progresista ahora, quiere que encabece Rubén Justiniany la lista. Probablemente haya alguna interna en las listas. Vamos a ver, vamos a ver. Pero en el caso de no ponerse de acuerdo, habrá una interna que ordena un poco esa cuestión. Juntos por el cambio, ¿se especulaba con que podía cambiar el nombre? Bueno, no. No cambió. Por lo menos, Juntos por el Cambio está conformado por la Propuesta Republicana, el PRO, más conocido como PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y la Unión del Centro Democrático, más conocido como la UCD. Y también el Partido Unir, son los que conforman Juntos por el Cambio. Hay uno menos que en la última inscripción, el Partido FE. Partido del Momo Venegas, quien era el dirigente del gremio de los peones rurales, que dio el salto y volvió al peronismo. Digo, volvió porque siempre fue peronista. Y en esta coalición era como el ala peronista. Claro, exactamente. Vamos con el Frente de Todos. El Frente de Todos quedó conformado por el Partido Justicialista, el PPS, que es el Partido del Progreso Social, el PC, que es el Partido Comunista, el Partido Solidario, el Partido FE, ahí está, que salió junto por el Cambio y entró al Frente de Todos, el Frente Renovador, Santa Fecino 100% de Cachi Martínez y Unidad Popular. Bien. Esos son los partidos que integran este Frente. Después está el Frente Soberanía Popular, que es integrado por dos partidos. El Partido del Trabajo y del Pueblo y la Liga de los Pueblos Libres. Y acá está, si no me equivoco, Carlos del Frade encabezando la lista de diputados nacionales. En Soberanía Popular. Yep. Acá me parece que va a jugar en cabeza de lista Carlos del Frade, junto con otros dirigentes de Pueblos Libres y del PTP. Primero Santa Fe, el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el PDC, el Partido Demócrata Cristiano, ahí está, el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, Galeano. Sí. Y Política Abierta para la Integración Social, más conocido como... Frente País. 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 Exactamente. Fernando País. No, no, no es Fernando. No hay que ver. Saludos a Fernando País. Después hay un frente conformado por Compromiso Federal y el Partido Conservador Popular, que se llama Hagamos Santa Fe. Es otro de los frentes conformados. Santa Fe nos une, dicen los referentes del Partido Autonomista, y de Unión Libertad, que va a ser el frente. Santa Fe nos une. Y por último, el famoso Fit, que no tiene nada que ver con Fitness, ahora que está de moda el Fitness. No, no creo. En este caso es Frente de Izquierda y de los Trabajadores, conformado por el Partido Obrero, por el Partido Socialista de los Trabajadores, y la Izquierda de los Trabajadores, bueno, es el mismo Frente que viene conformado hace bastante tiempo. Sí, claro. El FIT por el PO, el PST y la Izquierda de los Trabajadores, conformando esta última alianza electoral que se presentó el día de ayer. Ocho alianzas electorales se presentaron en la provincia de Santa Fe para competir en las primarias. Sí. ¿Cuándo deja de pasar la lupa Rodríguez? Cuando termine. Pero por eso hay una fecha... No pasa nada. Va a pasar todo largo, así como pan caliente, porque hay muy pocas modificaciones a comparación de las últimas elecciones. Bueno, el Partido Fe, que se va de Juntos por el Cambio, el Frente Amplio Progresista, que entra al Partido Creo, conformado hace algunos años, ya estaba en el Frente Progresista, con el Partido Creo. Como la oficialización. Sí, sí. Yo tengo una duda, ahora que estoy pensando, así como muy a lo lejos. ¿Emilio Jatón no había creado un partido comunal? Sí, en algún momento, un partido. Sí, sí, sí. Había creado. ¿Qué pasó con ese? Distrital. Distrital, exacto. Claro. ¿Qué pasó con ese sello? No lo sé. No lo sé. Sería una buena pregunta para... Si alguien del Frente Progresista nos está mirando, que nos pueda asistir. Porque yo recuerdo claramente... Si alguien conocedor del andamiaje político santafesino, también nos podría asistir. Pero me acordé... José Corral también tiene su propio partido. ¿Cómo? ¿Quién? Que me parece que José Corral también había armado su propio partido. José Corral también había armado un partido local. Sí. Sí, sí. Sí. No lo había reconocido en ese momento. ¿Te acordás? Claro. Do you know, ¿Qué pasó con ese? Sí. ¿Qué pasó con ese?